Procesadoras de carne ahora al norte de California y se teme que haya cientos de trabajadores infectados mientras en otras partes del país crece la presión para que cierre. Francisco Fajardo informa. Los camiones con reces llegan minuto a minuto por la puerta frontal. A todo el que entra, empleados y visitantes, se les toma la temperatura y se les da gel antibacterial. Es la planta procesadora de carne Central Valley Meat Company en Hanford, California. Donde autoridades aseguran que 138 empleados ya han dado positivo al COVID-19, aunque no es la única de la zona. Hubo un brote de COVID-19 en la compañía Ruiz Foods. La compañía con dos plantas que se mantienen abiertas, una entular en California, ya suma al menos 155 casos positivos. Ruiz Foods nos dijo que aparte de someterlos a pruebas, ya implementan la toma de temperatura. Uso de mascarilla obligatorio y procesos de limpieza rigurosos. Queremos que cierren una semana. Del otro lado del país, en St. Joseph, Missouri, Maribel, esposa de un trabajador de la procesadora Triumph, ha creado una petición en línea para que la compañía cierre por una semana. Ya suma casi 2.000 firmas. Para que limpien paredes, techo, cuarto de ropa. En la petición se lee que supuestamente en la planta más de 400 personas se han contagiado. Contactamos a la compañía, quien no ha contestado nuestras preguntas. Mi esposa, verdadera, me siento bien interesada con esta situación porque tenemos una niña de 6 años, la cual tiene problemas neumáticos. El sindicato UFCW ya ha anunciado que la orden del presidente Trump de mantener abiertas las plantas procesadoras sin las aparentes mejoras en seguridad podría poner en riesgo la vida de los trabajadores. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.